En la piscina de la institución educativa Monseñor J. Iván Cadavid Gutiérrez, la S. Hospital Iván Restrepo Gómez, con la colaboración de las Madres Familia Guatoné, desarrolló una sesión de hidroterapia a través del programa Familias Gestantes. Alrededor de 20 embarazadas participaron. Si cualquier ejercicio molesta más de lo que debería de ser, me dicen, listo, y lo modificamos. No es cambiarlo, sino modificar. Donde realizaremos diferentes actividades que son para el beneficio de la madre. En este programa que pretendemos que las mamás se sientan apoyadas, no solo ellas, sino también sus familias, y que cada que necesitan nos requieren de nuestro acompañamiento, ahí estaremos. Esta actividad fortalece las distintas etapas del embarazo. Permite, por ejemplo, que los bebés en gestación y sus madres tengan un mejor desarrollo prenatal a través del ejercicio dentro del agua. Esto porque la fuerza de la gravedad disminuye la sobrecarga en las articulaciones. Los ejercicios estuvieron muy bien, porque nos enseñan mucho a respirar y nos sirven antes, durante y después del parto. Creo que es una modalidad muy buena, cosas que uno no sabía, y me gustaría que se repitieran un poquito más. A pesar de que esta fue mi primera vez que asistí a la sección, me pareció muy interesante, porque eso nos puede ayudar a nosotras, las madres y estantes. El uso de agua con fines terapéuticos es uno de los métodos más antiguos utilizados para el tratamiento de diversas patologías. La práctica de la hidroterapia para embarazadas también resulta ser ampliamente beneficiosa, debido a que la ayuda a las madres a obtener un mejor control de la respiración, incluso disminuye las molestias físicas propias del proceso de gestación. ¡Gracias! ¡Gracias!